Yo fui a Arabia Saudita y yo llegué a la Virgencita, yo me llevé. Es más, yo aquí la tengo, está muy viejita, pero no la cambio por lo mismo porque siempre donde voy, ya no tienen ni la naricita, pero ahí la ando yo siempre. Y entonces me acordé de esa frase y sí, yo cada vez que visito a la Basílica o casi siempre a la Ermita, de Zuyapa, donde está la Morenita, uno siempre encuentra esa tranquilidad, esa paz, ese lugar de amor, de paz que uno recibe al momento de ingresar a la iglesia. Así que sí, ahí está una de esas fotos que siempre me ha gustado visitarla y tomarme un recuerdo. Y sí, eso siempre me ha gustado.